En la antigua fundición reconvertida en el estudio RCR hay música y canapés para celebrar que ha entrado en el Olimpo de los Arquitectos. Su nombre figura ahora junto al de Frank Gehry o Norman Foster. Trabajando en un lugar bastante, digamos, no muy cosmopolita, podemos al mismo tiempo estar abiertos al mundo. Entonces este reconocimiento nos llena de una gran satisfacción. Crearon su estudio al acabar la carrera y desde entonces han funcionado como un solo cerebro. El jurado ha destacado su forma colaborativa de crear. Es bueno, nos gusta que tengan concepto, o sea que no salgan de una forma, sino que salgan de ver qué quiere ser aquel edificio, qué quiere ser aquel espacio. O sea, y básicamente hacer sentir a las personas. El jurado también ha valorado la unión entre paisaje y arquitectura y la universalidad de sus obras. Esa calidad de respetar lo local, pero abrazar lo universal, les hace los ganadores del premio Pritzker este año. El Ministerio de Cultura ha felicitado a los tres premiados originales creadores, dicen, de una arquitectura emocional que traspasa fronteras.